muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbishuSign y hoy nos vamos a encontrar con un vídeo bastante importante relacionado a las últimas actualizaciones que van a venir ahora mismo el 19 de noviembre una actualización realmente importante en el juego pero que engloba muchas novedades en Bless Unleashed esta actualización de Spear of Salvation que sería la lanza de la salvación la estación de poder nos va a traer muchísimas novedades de las cuales vamos a estar hablando en este vídeo en particular voy a estar comentándoles un poquito lo que han estado posteando en el sitio web de Bless Unleashed es decir esto es todo oficial esperemos que traiga un poco aire fresco y que no se consuma demasiado rápido sí que sea algo que realmente traiga mucho contenido y que sea que no sea una decepción si esperemos eso que no sea una decepción así que si querés enterarte de todas las noticias y de lo que va a traer esta actualización te recomiendo que te quedes ahí porque ya empezamos entonces acá nos pone Bless Unleashed está por lanzar su siguiente actualización de Spear of Salvation en noviembre 19 de noviembre estamos listos para enviarles toda la información relacionada a una nueva o sea continuación de la historia si una actualización de la historia el nuevo sistema de pesca así que esto bueno ya lo habíamos visto en las pantallas incluso de bienvenida del juego ni me encargamos el juego ya y nos estaba anunciando que se venía el sistema de pesca o sea que esto digamos que ya lo sabemos y por otra parte Class Levels sí que esto lo que nos van a dar es como una especie de puntos de habilidad si los puntos de habilidad que nosotros teníamos para las habilidades de personaje las habilidades especiales de clase bueno ahora lo que va a suceder es que a partir de nivel 30 si mal no recuerdo en lo que había leído aquí vamos a tener puntos de clase y esos puntos los vamos a poder canjear por habilidades y recompensas en un mercader específico si con quien vamos a poder intercambiar esos puntos es decir que además de subir la experiencia de nivel y de habilidad también vamos a tener la experiencia de clase un nuevo comercio digamos de puntos de habilidad van a haber nuevas Dungeons nuevos voces de mundo si además de las Dungeons nuevas una nueva Lear un nuevo desafío de arena y otros excitantes desafíos así que bueno vamos a ver qué nos espera New Dungeon Night Spear Anthropic Descent sí en este caso es una Dungeon en la cual nos estaríamos enfrentando a los demonios de la Night Spear sí que bueno esos demonios se encuentran en la zona de Erbati y están cercanos a la torre donde enfrentamos a Gideon en la historia principal y bueno a quien nos vamos a enfrentar en el jefe de esa Dungeon es a una Sucubo sí a Carnixia como que nos pone que tengamos en cuenta de preparar bien nuestro equipo antes de enfrentarnos a estos desafíos con lo cual yo ya me la veo venir lo que va a ser esto si va a ser un infierno va a ser un sufrimiento total luego nos pone un nuevo desafío de Lear sí Forgotten Sewers que bueno acá también nos dice so gather your allies and prepare for battle this now Thread must be dead will soon bueno vamos a enfrentar a un ser ahí bastante similar a Ossis en realidad Ossis ya lo tenemos ahí en Senkala uno de los jefes tal vez más más tocapelotas de jefes de mundo más difíciles del juego seguramente New arena challenge el Duned Tyrant si este Duned Tyrant viene de la zona nueva si es justamente por eso se llama Duned Tyrant porque bueno es un ser que viene del nuevo desierto este en donde será la zona nueva no y nos pone estos jefes que vamos a estar enfrentando en las arenas blancas en las White Sands incluido el Dead Tail Sovereign que es un escorpión gigante que tiene su aguijón venenoso y una armadura muy poderosa o sea no me quiero imaginar lo que va a ser ese combate ya me lo veo venir sumamente tocapelotas pero bueno me llama mucho la atención el diseño que va a tener ese enemigo porque acá la verdad que los diseños de los jefes y todo eso están bastante bien en líneas generales luego hay algo muy interesante que nos agrega aquí y es el tema de las armas elementales entonces acá nos dice estamos introduciendo un nuevo sistema de armas elementales a Bless Unleash y que vendrá en la actualización de Spears of Salvation las nuevas armas incrementarán el daño que le haces a tus enemigos utilizando elementos que acá no especifican cuáles van a ser esta es solamente la primera parte de este nuevo sistema en futuras actualizaciones nos dice agregaremos estas mismas ventajas elementales a la armadura o al equipo en general lo cual te protegerá contra nuevos tipos de daño pero a costo de que tengas debilidades a otros tipos de elementos es decir vamos a hacer una especie de pokémons básicamente y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí vamos a tener fortaleza a determinados daños elementales pero dependiendo seguramente va a trabajar como una cuestión de contraposición por ejemplo no sé si somos muy fuertes al agua probablemente tengamos mucha debilidad a la electricidad y por poner un ejemplo además de agregar eso en futuras actualizaciones al equipo en principio va a ser a las armas luego va a ser también al equipo también se agregarán estas fortalezas elementales y debilidades fortalezas y debilidades a los enemigos ¿qué significa esto? que a partir de futuras actualizaciones vamos a tener que pensar no solamente en enfrentarnos al enemigo, esquivar sus ataques y tal sino también pensar en fortalezas y debilidades elementales lo cual me parece que está muy bien porque de momento en el juego sí que hay ataques que queman bueno la hechicera por ejemplo tiene ataques de hielo y hay algunos estados como por ejemplo el sangrado, el veneno a pesar de que el veneno solo nos afecta, nosotros no podemos envenenar pero digamos que hay algunos estados y cosas yo espero que esto lo que haga es realmente terminar de complementarlo y que sea una actualización que también sirva como para sacarle un poquito más de jugo al sistema de combate que lo haga mucho más interesante y más estratégico todavía o sea, no me parece mal, vamos a ver cómo se implementa o sea, nos vamos a tener que preparar para los desafíos que se nos vienen por delante introducir un nuevo sistema de pesca, bla 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 los jugadores que estén interesados en pescar lo podrán hacer pronto haciendo una nueva quest en Carsacor o sea, seguramente van a poner una nueva quest, no sé si será principal o secundaria en Carsacor que nos va a introducir a lo que es el sistema de pesca y yo estimo que esa quest va a aparecer en la zona del puerto o sea, tiene sentido que en Carsacor una de las primeras zonas a las que llegamos y que no volvemos a visitar nunca más en la vida es el puerto entonces yo intuyo que esa misión va a aparecer ahí en donde obviamente dependiendo del punto de pesca habrá diversos peces que podrán encontrarse en las diferentes regiones del mundo una vez atrapados los jugadores pueden vender esos peces que me imagino que al principio los peces raros van a costar bastante caros o quemarlos en la pira, en la hoguera y desmantelarlos para obtener materiales habrá que ver qué materiales nos dan o tal vez si nos dan comidas o ese tipo de cosas eso habría que ver ahora con respecto al sistema de crafteo avanzado acá lo que nos dice es que la actualización va a introducir un nuevo y avanzado sistema de crafteo nuevas técnicas que van a permitir a los jugadores incrementar adicionalmente el nivel de crafteo es decir, ahora el máximo que existe en cuanto a nivel de crafteo es 10 de maestría en las perks es 10 o sea que evidentemente van a haber elementos para craftear que serán premium imagino y que nos darán la posibilidad de poder aumentar el cap de nivel de perk si en vez de 10 bueno, se va a poder seguir aumentando vamos a tener como 5 habilidades de crafteo para subir a nivel maestro pero solamente se puede ser un verdadero maestro en una de esas habilidades de crafteo con lo cual lo que nos pone es que vamos a tener que elegir correctamente en cuál nos queremos especializar bien, eso es un poquito lo que tiene que ver con la actualización de Spear of Salvation de Bless and Leash la verdad que hay muchas novedades el sistema de pesca creo que puede agregar bastante chicha a la cuestión del mercado pero también de ver qué cositas nos darán los peces en hoguera y cómo serán las rarezas de los peces o los distintos tipos de peces que se pueden encontrar si realmente vale la pena tomarse tiempo pescar o si va a ser como un adicional que no va a aportar demasiado pero sí lo del nuevo sistema de crafteo creo que se ve interesante lo que hay que ver básicamente es bueno, cuáles van a ser esas 5 nuevas posibilidades de maestría en crafteo así que espero que hayan disfrutado de este video espero que les haya servido esta información y sin más nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal como siempre Instant Gaming les dejo el link en la descripción si quieren comprar juegos baratos y también me pueden seguir en Twitch que es donde transmito a la parque en YouTube para los que no lo sepan estamos con el objetivo de llegar a 1000 subs antes de fin de año así que me ayudan mucho si comparten el material si comparten el canal y traen a sus amigos para que se suscriban a esta bella comunidad así que muchísimas gracias espero que les haya gustado este video nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!